¿Cómo estamos? 20 horas y un minuto, Baire Show TV, por todas las redes sociales, gracias a la señora que trabaja aquí, que nos abrió la puerta, porque obviamente hoy tenemos operador nuevo, gracias a Mariela, que nos estuvo abriendo hoy, programa número 90, tenemos operador nuevo, ya lo conocíamos del séptimo año festejando, ya tuve el gusto de trabajar con él, pero primero vamos a presentar a Pablito, ¿cómo estás Pablito? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, la verdad que excelente que estamos en el programa número 90. Programa número 90, la semana pasada no hicimos el programa porque sufrimos un accidente con Barbie, estamos bien, no nos pasó nada, por suerte, pero lamentablemente fue el domingo a la madrugada, lo hago resumido porque ya estuve explicando en el equipo de Apuntos y Miradas de Mujeres, entonces no pudimos hacer el programa número 90, de aquí a fin de año que Baire Show TV online sigue todos los domingos de 20 a 22, estaríamos cumpliendo 100 programas, el último programa de noviembre, que nosotros vamos hasta el 24 de noviembre, así que sí o sí estos 10 programas se van a hacer para poder cumplir 100 programas esta tercera temporada de Baire Show, ¿sí? Se viene, el 100 va a ser espectacular seguramente. Va a ser espectacular y estos 10 programas también tenemos mucho material y muchas cosas para comentarle a la gente que se comunica con nosotros, ¿a qué número, Pablo? Al 2086 5091, al 2086 5091. Genial, y nos mandan mensajes de WhatsApp, ¿a dónde? Al 1161 62 44 40. Bueno, nos siguen por todas las redes sociales, Baire Show TV, creo que está Baire Show TV online, auspicia este bloque Cargador Producciones. Si vos andás con ganas de tener tu programa de radio, sos un productor independiente, comunicate con la producción que seguramente van a darte una mano, ya sea para producir alguna obra de teatro, un programa de radio o un programa de televisión. Tenemos de fondo a Boca Estudiantes. Es así, Pablito, ¿cómo está Boca en la bombonera? Recién arrancó y están 0-0. Bueno, genial, tuvimos clásico de Rosario este domingo, la verdad que fue el plato fuerte del domingo. Sí. En cuanto a decir al partido, el peso del partido en sí mismo. Uno a uno, uno a uno. Ahí, Manu, ¿cómo estás? Ahí que andaba preguntando. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Sí, quería preguntarlo porque no lo pude ver, no tuve tiempo. Bueno, salió uno a uno el partido, la verdad que es lo que nos tiene acostumbrado el clásico rosarino. Mucho folclore y poco fútbol, eso es lo que nos deja casi siempre... Es el superclásico rosarino. Es el superclásico rosarino que separa la ciudad. ¿Alguno jugó bien? ¿Una jugada destacable o nada? Como destacable me parece que cuando sacaron el telón... Gol, 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 gol de Boca. De quién Pablito fue y comentame un poquito cómo fue la jugada. No lo pude ver exactamente. Entonces, en dos minutos va a estar informando Pablo para todos los hinchas que no son de Boca seguramente. ¿Quién hizo el gol? Porque si sos de Boca estarás viendo... Ah, bueno, acá Manuel es hincha de Boca y está aquí con nosotros en la radio. Me fui de tema, che, con lo que estábamos. Bueno, también agradecer a Barbie, como siempre en todos los programas. Reynoso, gol de Reynoso, genial. Y le patearon el arquero de rebote y Reynoso la pegó y... Gol de 9 de área, me parece que rebotó y entró directo al rebote. Estuvo en el punto justo. En el punto G del área, digamos. Exactamente. Barbarita, desde ya agradecerte que se suma acá a la producción. Y el martes va a estar obviamente en Mirada de Mujeres, que lo ven como siempre a las 18 horas. Ya me están mangueando alargar media hora más de Mirada de Mujeres en la reunión de producción. Eso me lo tiraron al aire, Alejandra. Un besito, Alejandra, que están yendo a una escena. Ahora hay una reunión de negocios con un cliente de Luis. Me lo tiró al aire, desubicadísima. Y el equipo está a punto. El otro día en la reunión de producción, lo mismo. Los chicos, les queda corto el programa, pero bueno. Vamos para el año que viene seguramente a agrandar ambos proyectos en tiempo. Hablamos un poquito del clásico, que fue empate 1 a 1. Es para lo que nos tienen acostumbrados. Recién hizo el gol Boca, va 1 a 0. Y Argentinos, por suerte, ganó 1 a 0 de visitante en Godoy Cruz. Mendoza, una cancha difícil contra un clásico difícil. Pudo ganar gol de Torren a los 8 minutos del primer tiempo. Así que bueno, Argentinos viene para adelante. Viene levantando. De que está Dabove, Argentinos cambió mucho y tiene otro fútbol. Está bueno eso. Bueno, y River, obviamente, como siempre, nos dejó un 4 a 0 profundo contra Huracán. Y creo que está un escalón o dos escalones más arriba que cualquier equipo de la Argentina. Esto lo deja, obviamente, a Boca en Copa Libertadores como el favorito, el otro. Que creo que es mejor para Boca eso que el favorito sea. Sí, porque hay expectativas porque el otro gane. Pero, sí, ponele, en realidad en los superclásicos no existe el favorito porque puede pasar cualquier cosa. Así que no se puede predecir un superclásico. Puede pasar cualquier cosa y vos que nos estás mirando ahí querés realizar una actividad artística. El lugar indicado es el Espacio Cultural Microteatro Moreno para realizar teatro, danza, música y también para realizar actividad física. Ya que arrancamos con actividad física solo para mujeres casi todos los días en el Espacio Cultural a la mañana y en el horario de la tardecita más temprano. Si vos querés tener tu obra de teatro también ahí en el Espacio Cultural, tenemos una sala para 100 personas. Y te comunicas con la producción al 11-23-22-7405. 11-23-22-7405. Si querés realizar cualquier actividad dentro del Espacio Cultural, que quede ubicado en Almagro, Moreno, 3-3-3-5. Y por suerte, cada vez vamos renovando, armando mejor el lugar. Llegó la mesa de ping-pong esta semana, así que por suerte bien, bien contento. Lo que viene después va a ser el metegol y por último el pool, ¿no? Exactamente. Pero es todo de a poco. Lo importante es tratar de conectar las cámaras que estamos ahí, que no las podemos conectar. Es un tema. Es un tema, pero seguramente la semana que viene o la otra ya van a estar conectadas. Tiempo al tiempo. No, las tenemos compradas, las cámaras. Lo que pasa es que hay que conectar Wi-Fi y viste que algunas empresas son bastante complicadas para las instalaciones. Te dicen una fecha, después se cancela. ¿La FNS o la TNS? Tenía una y ahora estamos con otra, pero esta pide otros requisitos que la otra no pedía, que nosotros no teníamos en cuenta. Bueno, cosas, viste, que pasan, pero seguramente ya vamos a poder instalar las cámaras también. Pablito, nos vamos con... Ah, hoy tenemos un especial, ¿no? Exactamente. Un especial de Queen. De Queen. ¿Por qué Pablito eligió hacer un especial de Queen? Principalmente... Porque tocaba. Tocaba Queen, no, pero... Tocaba especial. La semana pasada, que no hicimos el programa, el especial era de Cerati, como habían hecho otro programa también, no me acuerdo cuál, pero Pablito había pensado que estaba bueno por Cerati por el aniversario de su fallecimiento. Pero yo creo que una semana después ya... Ya está viejo. Entonces Pablito pensó en que está bueno hacerle un homenaje a Queen, y cada bloque va a ir, capaz, teniendo que ver con el tema que nos vamos a ir. Exactamente. Empezamos con I Want Break Free. Vamos con eso. Yo quiero ser lindo. Corce, cortita, la verdad. Bueno, ahí el tema se hizo corto. Sí, se hizo corto. Estuvimos haciendo un par de cosas ahí atrás de la pecera y siempre se hace corto, capaz, la canción o el programa mismo, ya que estar junto a ustedes y junto a los que nos van escuchando, la pasamos bien. Y es lo que le tratamos de transmitir a ustedes, es pasar un buen momento, terminar la semana con ustedes, dándoles un poco de información, actualidad, de lo que pasó en la semana. Y siempre acercarles un poco de teatro, de cine, de series, un poco de espectáculos, que es lo que mejor sabemos, sí, pero primero pasa la pelota, y cuando pasa la pelota acá en la Argentina es importante, no solo la pelota de fútbol, sino también la pelota de básquet. Se habló mucho del básquet este fin de semana. Jugamos la final del Mundial de Básquet. ¿Cómo nos fue, Pablo? No fue mal la final, pero fue un muy buen Mundial, porque nos sacamos encima a Serbia y a Francia. España era uno de los favoritos, así que fue dignamente, dejaron todo en la cancha. Pero una final, 20 puntos abajo, vas a perder. Y el básquet es eso también. Y ahí me cambio de pelota. Y con Chile vas a perder dos veces. Y vas a perder con Alemania, Brasil. Esa es la gran diferencia. Che, qué segundero que sos, vos exitistas. Soy el segundista más grande del mundo. Dejate de joder, salimos segundo en todo. Por favor, lo que nos cuesta ganar finales a los argentinos. Pará, para qué. Esto es un seleccionado que están renovándose. Sí, algunos tienen canas, están canosos. Algunos sí, pero la gran mayoría son nuevos y están viendo... De hecho, no se esperaba que llegaran al final. Fue un gran logro. Estuvimos clasificados en las Olimpiadas, cosa que no sabíamos que íbamos a hacer. Así que es un... Me da mucha gracia, perdón, porque me da gracia, lo tengo que decir. A Barbie comiendo papita frita, no pares. No pares, es una cosa, vos le das dos bolsas de papapita gigante y no para, después se queja. Pero le gusta. Después mañana está... ¡Ay, me duele la barriga! ¡Ay, me duele la barriga! Bueno... ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Y qué tuvimos, aparte de estos partidos que estuvimos hablando, mañana te podés fijar qué tenemos de fútbol? Exactamente. Más que nada, para saber qué es lo que tengo para ver en casa mañana de fútbol. A priori la Copa Libertadores arranca en octubre, ¿no? Sí, sí, todavía falta. Tenemos un mes para seguir hablando de Boca River en el equipo Está Punto. Todos los lunes a las 17 horas auspicia este bloque, arroba estilo-pandora.ok Estilo Pandora, si no lo encontrás, lo vas a encontrar. Si querés tener la mano como yo. Lo encontrarás sí o sí. Lo vas a encontrar, lo vas a encontrar. Uñas esculpidas, uñas diseñadas a tu gusto, ¿sí? Y obviamente rejuvenecimiento de cutículas y todas las cosas que necesitan tanto los hombres como las mujeres. Exactamente. Y obviamente también auspicia este momento el Club de Peinadores. Si vos querés aprender a cortar el pelo, aprender a maquillar, el lugar indicado es el Club de Peinadores todos los lunes desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí en el Club de Peinadores te podés cortar el pelo gratis, hacer peinado gratis. Y ahí ya con los profesionales vas viendo cómo arrancar el curso. Ahí en Moreno 3-3-3-5 en Almagro. Y excelentes profesionales. Siempre, la verdad que ayer estuvo una de las chicas cortándome el pelo allá, Eugenia, como siempre agradecerte. Te quedó bien, ¿eh? Está muy bueno. Sí, más que nada tratamos de no variar tanto de lo que a uno le quedó siempre bien. Es un corte rústico. Hay que confiar, hay que ir a lo seguro. Hay que ir a lo seguro. Yo siempre pego a lo seguro en el corte de pelo. Exacto, igualmente está bueno innovar a veces, pero a veces cuando vos innovas capaz que no te sale tan bien. Bueno, tiene que ser un tiempo, ¿viste? A veces no da para innovar y otras veces ya te cansaste del corte y hace un cambio también bueno. Sí, no así pasó con este país. Pero bueno, no, en este país no es bueno que pasen esas cosas de cambio. Estaría bueno que más o menos mantenga una línea para que se pueda seguir evolucionando. Sí, porque la verdad que obviamente no... Es ese gran problema de los políticos, que viene otro y destruye todo lo bueno que hizo el otro. Y así nunca avanza, siempre vuelve a empezar de cero. ¿A qué número se comunican con nosotros? Al 2086 5091. Al 2086 5091. Hace poco me hiciste una pregunta, ya tengo la respuesta. Los partidos de mañana son Aldocibe Patronato a las 7 de la tarde y Vélez Atlético Tumán a las 9 y 10. Bueno, dos partidos obviamente que no me interesa ver ninguno de los dos, así que voy a ver series tranquilo mañana. ¿Se comunican con nosotros a qué número? Al 2086 5091. Al 2086 5091. Bueno, a ver, acaba de llegar Ludmila Silva, que obviamente se va a encargar de la columna de espectáculos. Y bueno, a ver si llama a alguien también, algún conocido de ella, a saludarla, ya que está fija aquí en Baires. Se comunican también por las redes sociales del programa, Baires Show TV, en Facebook, en Instagram. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo va el partido, Pablo? Sí, un a cero. Y casi, casi hubo un gol. Casi, casi gol de boca de nuevo. Bueno, vamos a ir al segundo tema. ¿Cuál es, Pablito? Ah, bueno, estábamos hablando de fútbol hace poco. Bueno, este tema fue creado, pensado, Freddy Meckles lo pensó justamente pensando en el fútbol, en Manchester United. En el Manchester United. Nos vamos con We are the Champions, the Queen. Ah, mirá, bueno, conocido. 9.50, seguimos en vivo, 10 minutitos más. Nos quedan de programa, Baires Show TV online, programa número 90. Nos quedan 10 programas, Gastón. Vamos hasta el 24 de noviembre, después continuamos en abril del año que viene, ¿sí? Obviamente. Y mirá, en Mujeres, sí, hasta noviembre. Y el equipo está a punto también auspicia este bloque, Cargador Producciones. Y estamos para 2020 ideando otro magazine formal, no informal como este, ¿sí? Que se tome mate y facturas, que sea a la tarde. Como de un buen magazine. Como de un buen magazine, ¿sí? ¿Qué tenemos de series? Porque nosotros habíamos recomendado algunas de las... ¿Cuáles? Para no repetir bien ahí. The Sinner 2, Elite 2, Sword Art Online. ¿Dos? Todos, sí. Y 13 mandamientos. No, no tengo ninguna de esas, sino una de las que se va a estrenar ahora el 18 de septiembre en Fox Power, allá en Estados Unidos, y el 19 en Flow, Canal 1 HD de Cablevisión. Se estrena American Horror Story 1984, es la temporada número 9. Ah, bastante larga. En realidad el título es 1984. Sí, porque cada temporada es un tema diferente. Un tema diferente, una estética diferente. Esta vez la estética de esta serie, que es justamente de terror, suspenso, drama, se va a basar en el cine Slasher. ¿Cuál es el cine Slasher? ¿Así se pronuncia? Bien. Bien, el cine Slasher remonta mucho en la época de los 80, de los 90, cuando había un psicópata, asesino, que quería matar a la gente. ¿Quién era la primera o el primero que moría? Los negros y la rubia. En la época, ¿viste las películas? Jason, Freddy. Netflix es totalmente racista, Netflix. Los productores de Netflix son todos, para mí, atacan mucho al negro, como me estás diciendo. No sé por qué, pero bueno, al negro. Bueno, la rubia ya no muere al principio, pero antes también la rubia voluptuosa era la... Hay algo que el cine está también discriminando hoy en día, es al pelirrojo. A todos los pelirrojos, en algún personaje pelirrojo, lo ponen de color o mujer o de diferente, distinto. O si no, el pelirrojo es el punto de broma, el blanco, el bullying. Lo que pasa es que el pelirrojo hoy en día es, creo, el 30% de la humanidad. La población, sí. Bueno, ya se va a poner en moda algún día. De vuelta. Siempre. Pantera pelirroja, ¿viste? O sea, pantera negra, todo negro, ahora todos pelirrojos. En el momento que los pelirrojos empiezan a combatir su discriminación, ahí va a ser todo peligroso. Que manejen el mundo los pelirrojos, o que los que tienen anteojos manejen el mundo. No, eso es el edición. Bueno, lo malo de esta película que se va a estrenar... Él no es de los que tienen anteojos, él tiene anteojos de contacto, es más cool. No, también uso anteojos. Es la chusma, él. Cuando me canso. Bueno, este 19 se estrena la 1984, la novena temporada. Lo malo para todo el público es que no estará presente. Evan Peters, que fue uno de los protagonistas de X-Men, que interpretó a Mercurio. Es un capo, un grosso. También hizo Kick-Ass, protagonista de Kick-Ass. La vi, la vi Kick-Ass 1 y 2. Bien, que estuvo muy bueno. Muy llamativa, muy bizarra, pero llamativa. Es muy gole. Sí, y no va a estar tampoco Sarah Paulson, así que ellos dos no van a ser protagonistas. Sarah Paulson siempre venía desde la temporada número 1 hasta la 9, venían siempre trabajando ahí y esta vez le dijeron que no. Qué raro. Así que, bueno, ya hay décima temporada. Ya dijeron que se va a estrenar una décima temporada el año que viene. La gran buena de Manuel Alonso. Sí, seguramente. No creo que perderla, pero bueno. No, no, pero digo que a vos no te gusta que... Que continuará, no me gusta. Yo le doy... Ya vi el tráiler, sí. Si le di un visto bueno a la película de Andrés. No, yo le doy amarilla porque seguramente igual veo que todos que se ponen como locos, pero no es mi gusto de... Sí. Yo le pondría amarilla también. Bien, ¿y acá, Luz? Eh, no, una amarilla, pero le pongo fichas para la verde por ahí. Está muy buena la estética, o sea, tenés que hacer un cine basado en la época de los 90, de los 80. Está bueno. Y después voy a dar, vamos a comentar de una película, de una serie que se estrenó en Netflix este 12 de septiembre que se llama The Island. Esa es la que más o menos nombré, pero no dije nada. Bien. Uy, pésimas críticas estuvo, ¿eh? Sí, sí, yo vi, no llegué a verla directamente. La verdad que fue todo increíble. Bueno, invitaron a una chica, a una actriz... ¿La viste? No, invitaron a una actriz que trajo una remera de Queen, hicimos un especial de Queen y ella no sabía que... Que era de Queen y trajo una remera de Queen. Y él adelantó una serie que vos la trajiste y él no pudo desglosarla. O sea, hoy viene. Bien, increíble. Viene con la bola mágica. Viene con la bola mágica, palito. Bueno, ¿de qué se trata esta serie de Island? Son cinco hombres y cinco mujeres que caen de repente en una isla. Tal como Lost, tal como el Juegos de Hambre, tal como Battle Royale, de eso. No saben quiénes son, no saben por qué están ahí. Y cada uno se despierta y hay un utensilio al lado de cada uno. Un arma, un balde, unas cosas así. Es una mezcla de Lost con... Los Juegos de Hambre. Exactamente. Sí, sí. Y hay una cosa que es muy clave en el tráiler que dice, si haces algo malo, la isla te lo va a devolver. Bueno, y la pregunta ya que trajo esta serie nueva sería, ¿qué objeto tendrían si se pierden en la selva? Dicen, bueno, yo quiero este objeto. Pueden tener dos también. Primero vos, a ver, ¿cuál sería el tuyo? Ay, no sé, tengo que preguntarlo. Yo creo que por ahí un encendedor, porque no me veo prendiendo el fuego ni ahí, o sea, no me saldría nunca. Coincidimos en el encendedor. Bien. Y el segundo. Y, ay, no sé, el segundo, un cuchillo. Bueno, también coincidimos en el cuchillo. Bueno, bien. ¿Vos cuál sería el tuyo? Para mí sería encendedor y cuchillo. El cuchillo sí, el encendedor no, porque se acaba en algún momento, así que prefiero una lupa. Una lupa. Es buena también. ¿Vos? Bueno, yo tendría una caña de pescar y un machete. Bien, bien, está bien. Grandes proporciones. Bien, estuvo bien, estuvo bastante parejo. ¿Ustedes? ¿Barbie? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Me cambiaron a Barbie. Querían, no, querían, querían que les preguntemos y no me di cuenta. No, dale. Yo me llevaría algo para distraerme. ¿Cómo Rubik me llevaría? Bueno, bien. Está bien, está bien. Tengo, y alguna linterna, pero buena linterna, ¿viste? Que tenga mucha batería, que no se acabe. Pero la linterna... Yo también pensé por lo del tema del encendedor, se va a terminar. Claro. El cuchillo no pasa nada, pero yo me la rebusco, te voy a prender el fuego con la maderita. Pero, bueno. ¿Vos Barbie? ¿Qué sería? ¿No? Ella con los dibujitos y un paquete de papas fritas está bien. Es mi vida. Está buena. Justamente hay un personaje acá en esta serie de Island, que es una chica que justamente encuentra al lado un libro que cuenta los secretos de la isla y ella como que lo ve porque solamente va a tomar sol. Nada más. Esta serie, la verdad que fue muy, muy, pero muy criticada, tuvo muchas críticas negativas y no es una tarjetita roja, es una súper tarjetita roja, pero eso por los críticos. Yo no la vi todavía, pero sí es una mezcla de todo. Y hablando de mierda, que estuvimos hablando todo el tiempo, ahora Pablo les va a dar su opinión sobre la... Ah, es acá. Es perigénico. No, es una mierda. Bueno, 21 y 58 redes sociales de cada uno. Bueno, arroba Luz Miday, me pueden buscar en Instagram. Es todo. Bien, lo mío, Gastón y Amajo Campaña. Bueno, Pablito, mi Instagram es arroba Pablo Negroto con doble T. Y en Facebook Pablo Negroto. Importante que sigan el espacio cultural arroba microteatromoreno, sí, ubicado en Almagro, Moreno 3 3 3 5 y a Cargador Producciones, que ya estamos produciendo tres programas actualmente. Se vienen las obras de Microteatro, se viene Momento, se viene Cincuentonas y vamos a fondo con todo. Gracias, Manuel. No nos para nadie. A ver, tenemos un llamado telefónico. Decime que tenemos un llamado telefónico. Viste que tenemos un llamado telefónico. Me entiendes. Muy bien. Estaba ansioso. Hola. 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 Hola, hola. No sale. Ah, era una broma. ¿No salía? Hola. ¿Cómo andás, Adri? Ahí sí te escucho. ¿Todo bien? Bueno, amigo, te quería dar un saludo. Ah, ¿qué haces? Estás laburando, estás arriba de la moto. Ah, sí, estoy arriba de la moto, estoy en el sushi ahora. Bueno, bueno, bueno. Te mando un abrazo grande. Dale, muy buena la radio, Gabriela. Estuve mirando un rato y muy buena. Interesante el tema de hoy. Dale, abrazo grande, Adri. Saludos a la familia. Saludos, saldo. No, no, es Adrián, es Adrián. Adrián, vos lo conocés, Adrián. Ah, vos lo conocés. Adrián es mi vecino, el que me está ayudando a hacer la parrilla. Ah, bien. Así que estamos haciendo una parrilla espectacular. Beso a... ¿A quién? A Rodrigo, que cumplió años, el hijo, ¿sí? Que cumplió dos años. Un beso grande también a la madre de Pablo, que cumplió años. Y nos estamos pasando de hora, diez puntos. ¿A quién más? Ah, Barbie también cumplió años. No podía, no. Mi amor, también cumpliste años, veintidós horas. Nos pasamos un poquito de horario, disculpá. Diego González, un abrazo grande al director y creador de Punto Cero. Nosotros somos Baire Show TV. Nos vemos cuando... Nos vemos. Nos vemos.